Otra vez los octavos, otra vez Argentina. Un fuera de lugar iniciaría el calvario de una selección que desde la conferencia había colgado los guantes. La gente ya nos da por perdidos, hasta aquí llegamos como siempre y vamos a intentar cambiar esto. Con un entrenador agachando la cabeza, inventando alineaciones, mientras enfrente se tenía un Tevez y Higuaín, Messi y el Diego en el banquillo. Y no dejarían que la polémica los pusiera en duda y nos clavarían dos más. Un regalo de Osorio, aquel que en 2005 nos sepultó en los penales. En 2010 le dejaría un regalo a Higuaín que se encargaría de concretar. Y luego vendría un escopetazo de Tevez para poner el último clavo en el ataúd. Un chicharito haría más decoroso el marcador en el que nunca plantamos cara. Dos años después, los volveremos a encontrar en Qatar. Y de esta batalla le sobreviven dos. Pero con esos dos, les puede bastar. Y a nosotros, si queremos buscar cuando no éramos hijos de la Luis Celeste, tendremos que remontarnos a 2004, la última vez que en partidos oficiales pudimos festejar.